En el marco de la reestructuración institucional, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica continúa capacitando a sus empleados a nivel nacional en diferentes temáticas. Sí, así es, todo el departamento de capacitación estamos en jornada de capacitación semanalmente. Unas damos capacitaciones, otras charlas y otras compañeras coordinamos y otras servimos de instructoras. Estas capacitaciones consisten en un ciclo de charlas que incluyen diferentes temas con el objetivo de fortalecer las capacidades administrativas y operativas de la estatal eléctrica. Asimismo, identificar y actualizar específicamente las áreas que necesitan mayor reforzamiento dentro de la institución, tomando en cuenta los cambios estructurales que tendrá la misma. Y tenemos que actualizar esta nueva situación que la empresa está pasando a nivel histórico, entonces en esta actualización nace la necesidad de volver a retomar toda la información que tenemos porque vienen cambios en el organigrama, cambios también en el manual de análisis y descripción de funciones y cambios a nivel de estructura, hasta de instrucciones. En tal sentido, los temas impartidos por los capacitadores son formación de facilitadores a técnicos, sensibilización para la calidad total e inducción al puesto de trabajo, entre otros. Es así que la búsqueda de la calidad total para obtener óptimos resultados debe ser una responsabilidad ineludible de parte de todos los empleados de la ANE, principalmente para aquellos que ya conocen sobre este tema. Sí, en sensibilización tuve 15 participantes, dura 15 horas la capacitación y sí, muy contentos ellos, salieron bien contentos de la capacitación y que sí, están planificadas 8 más, 8 más, para tener una formación total de la calidad total de ellos. Por otra parte, se debe destacar el entusiasmo y la importancia que los empleados de la ANE han dado a cada una de las capacitaciones que han recibido de parte de la empresa. Pues mire que sí, he visto entusiasmo, he visto mucha colaboración, hay conciencia en ellos de lo que queremos lograr, de los cambios que estamos haciendo y es un equipo de trabajo muy valioso. Con personal altamente capacitado, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica busca convertirse en la institución más importante de Honduras. Alexander Palma, Potencia Informativa.